Título, Dieta Polimérica con Fibra. Un enfoque nutricional avanzado para controlar la diabetes. La dieta desempeña un papel fundamental en el manejo de la diabetes, y una opción efectiva para controlar los niveles de glucosa en sangre es la dieta polimérica con fibra diseñada específicamente para personas con diabetes. Esta dieta combina la eficacia de los nutrientes poliméricos con los beneficios de la fibra dietética, lo que la convierte en una herramienta poderosa en el control de la enfermedad. Beneficios de la dieta polimérica con fibra para diabéticos. Control de la glucosa. Los nutrientes poliméricos presentes en esta dieta se liberan gradualmente en el torrente sanguíneo, evitando picos de glucosa después de las comidas. Esto ayuda a mantener niveles de azúcar en sangre estables. Sensación de saturación. La fibra dietética presente en esta dieta proporciona una sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito y reduce el riesgo de comer en exceso, lo que es especialmente importante para las personas con diabetes. Regulación del peso. Al promover la saciedad y reducir el consumo de calorías vacías, esta dieta puede ayudar en la gestión del peso, lo que es esencial para las personas con diabetes tipo 2. Mejora de la salud digestiva. La fibra dietética contribuye a una digestión saludable y puede prevenir problemas gastrointestinales comunes en personas con diabetes. Control de los niveles de colesterol. La inclusión de fibra en la dieta también puede ayudar a mantener los niveles de colesterol bajo control, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardíacas, que son una preocupación importante para quienes padecen diabetes. Resumen. La dieta polimérica con fibra para diabéticos es una estrategia nutricional eficaz en el manejo de la diabetes. Al combinar nutrientes poliméricos que controlan la liberación de glucosa en sangre con la fibra dietética que promueve la saciedad y mejora la salud digestiva, esta dieta ofrece beneficios significativos. Ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre estables, controla el apetito, regula el peso, mejora la salud digestiva y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Es una opción valiosa para quienes buscan manejar su diabetes de manera efectiva a través de la alimentación.